Yo sí, hace rato que no me lees Soy el culpable, no es la razón Pienso, pero pienso que no me lees Señora, tú me dirás que ya tú no te inspiras Es la más triste condena que recibiría Si lo último que escribí ya no te conmueve Aunque sea, dame un espacio en el mar Y soy capaz de vivir sin sol Tengo esa fuerza de voluntad Y poseo otros misterios que no saben Es la historia de un comienzo Que me llama para dar al reyucir Yo sí, hace rato que no me lees Seguro tú me dirás que ya tú no te inspiras Locuras, deseos y te imaginas Seguro tú me dirás que ya tú no te inspiras Que ya no crees en mi inspiración Que cosas tiene la vida, yo no sé Seguro tú me dirás que ya tú no te inspiras ¿Cómo puedes pensar eso? Tuvimos a más querida Seguro tú me dirás que ya tú no te inspiras Es la más triste condena que recibiría ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucede? Te hago lo que se puede Te hago lo que se puede Oye Y también lo que se debe Yo sí, te hago lo que se puede Que ya yo sé lo que voy a hacer Mañana mismo te invito a la torre a comer Yo sí, te hago lo que se puede Es lo que tú has provocado en fin Cuando te asalta el deseo Yo sí, te hago lo que se puede Porque tú dices que no te inspiro Aunque sea un respiro Así ¡Ajá! Yo no lo que se puede Y también lo que se puede Yo no lo que se puede Te quiero, pero... Yo no lo que se puede Yo no lo que se puede Yo soy fiel a tus placeres, te adivino lo que tú quieres Yo sé, que tú sabes, que yo sé Jesús